Hola, ¿qué tal? En par minutos vamos a hablar de la resonante y gran victoria del Once Caldas ante Deportivo Cali en Palma Seca. Segunda victoria en línea, en condición de visitante, en dos canchas muy complicadas, primero en el Campín y después en el Estadio del Deportivo Cali. Destacable el colectivo del Once Caldas. Parece que le tomó la mano el técnico Hernandarío Herrera a su equipo. Le tomó la mano porque repitió lo que bien hizo hace apenas unos días atrás. Bien plantadito atrás, un 4-2 solvente y después unos hombres que son acoplados a la parte táctica del equipo, pero que también saben su responsabilidad de ir a buscar el partido. Lo buscó Esteban Beltrán, lo buscó Dairro, lo buscó Gustavo Torres, lo buscó John Dave y Araújo. El capítulo aparte merece James Aguirre, que llegó con el antecedente de haber tenido una muy buena campaña en el Atlético Bucaramanga, pero que era como una especie de expectativa. Además, muchos pensamos que Mastrolía iba a ser el titular y Aguirre el suplente. Pues bien, hoy no tiene ninguna discusión Aguirre, no solo por el penal que cogió al final después de una mano infantil desprevenida de John Dave y Araújo, pero James Aguirre la liquidó a su favor, sino también por todo lo que hizo a lo largo del partido el arquero santandereano al servicio del Once Caldas. Siguen unos rendimientos individuales bastante importantes y creciendo. Ya hablamos de Aguirre, ya hablamos de Dairro, la vez pasada hablamos de Billy Arce, esta vez hay que seguir hablando de Mateo García, hay que seguir hablando de Esteban Beltrán. El fútbol de Gustavo Torres va creciendo. Yo creo que de a poco el Once Caldas va encontrando un equipo que le permite soñar con la posibilidad de clasificarse. 15 puntos, cuadró Cajal Blanco. Lo que perdió en casa lo ganó ante los rivales con los que tal vez nadie contaba. Está metido en los 8, no sé al final de la fecha si se mantendrá ahí o se mantiene en la pelea, pero con 15 puntos el equipo de Herrera está en la conversación y lo mejor, cada vez mejora en sus maneras futbolísticas. Y eso da una ventaja, una ganancia que tienen que aprovechar en palo grande.